¡Tan peruana como nosotros! ¡Y tan nuestra! ¡Por eso los que amamos nuestro folclor! ¡Estamos totalmente orgullosos de tenerla una y otra vez! ¡Consagrada por tu corazón! ¡Consagrada por el Perú entero! ¡Aquí está! ¡Noemí, Noemí, Noemí Guajal! ¡Chúbate esta! Cuéntame cómo te va con la otra, ¿qué hora tienes? Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada Dime si te quiere como yo, dime si te abraza como yo Dime si te besa como yo, pero no me ocultes nada Dime si te quiere como yo, dime si te abraza como yo Dime si te besa como yo, pero no me ocultes nada ¿Cómo te va con la otra, bandido? ¿Acaso te quiere como yo? ¿Acaso te atiendes como yo? Dímelo, dímelo Va, mejor me caigo Vamos, vamos, Noemí Si quieres decirte, dime para de una vez Un retrato que has dejado, que entormenta más mi vida Te tiendes y te arretrato si no te tengo y ahora Ven, toma tu retrato, des el alma a la que ahora tienes Ven, toma tu retrato, des el alma a la que ahora tienes Algún día recortarás de los besos que yo te di En lo frente, en el lugar, en la mejilla como un clave Algún día recortarás de los besos que yo te di En lo frente, en el lugar, en la mejilla como un clave ¡Oye, Tolibio Polo! ¡Hazla linda, papá! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Dios mío, pero qué tal estilo! ¡Sí, son los espectaculares dinámicos del amor! ¡Así, así, mi vida! ¡Bailando y gozando! Como te gusta y te vacila, como tú bailas, como cheleas El amoroso y Jaime Ponce gorditos, conservaditos, guapachosos ¡Gracias! ¡Mamá Rosita Factor! ¡Caray! ¡Toro y no es mi guamán! ¡Oye, Rosita! ¡Qué rico chancho! ¡Gracias!